¿Te apasiona la naturaleza y quieres contribuir a la conservación de uno de los parques más impresionantes de Costa Rica? Esta es tu oportunidad. El Área de Conservación La Amistad Pacífico busca voluntarios para colaborar en el Parque Nacional Chiripó entre el 14 y 31 de octubre de 2024. La intención es hacer mantenimiento de senderos, mantenimiento y pintura del albergue, transporte de carga desde el albergue hasta San Gerardo. Se requiere un bulto para transportar entre 10 y 14 kilos. Si alguna persona está interesada en participar debe completar el formulario de inscripción y adjuntar los documentos solicitados que puede encontrar en la página en Facebook del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Estos trabajos se esperan concretar mientras se hace la transición de un nuevo concesionario de los servicios no esenciales. Es el plan de mantenimiento que no lo podemos hacer cuando ya hay una visitación activa con turismo. Entonces tenemos un plan de mantenimiento con voluntariado súper agresivo, queremos llevar mucho voluntariado. Allá hay miles de kilos de desechos que hay que ir bajando, que hay que ir trabajando, que hay que darle chance a hacer algún tipo de mantenimiento de este tipo y que ocupamos las habitaciones también para poder tener hospedados a nuestros voluntarios porque lo que queremos es hacer es un trabajo bastante fuerte. ¿Cuántos voluntarios van a subir? Bueno, ahorita estamos en ese proceso, pero nosotros creemos que para poder culminar con el proceso, no menos de un flujo de 20 o 30 voluntarios diarios. La idea es un plan de mantenimiento completo en diferentes ámbitos, por ejemplo en temas de rotulación, de mejora de la calzada del sendero, pero principalmente el objetivo mayor es sacar mucho material y escombro que hay ahí. De esta manera usted puede sumarse a formar parte del voluntariado. Gracias. Gracias. Gracias.